Hoy en Actitud Latina, se acerca el Día Legislativo Hispano. ¿Por qué es tan importante participar y que nuestra voz sea escuchada? ¡Entérate! Pero el Día Legislativo es el día en que nosotros demostramos que somos mayoría. Es muy importante que los legisladores vean la cantidad de latinos que hay. ¿Sabes qué enfermedades se pueden transmitir por un beso? Que pudiéramos obtener tantas enfermedades por andar de besucones. ¡Quédate con nosotros! Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud Latina Bienvenidos, soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo, más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? ¡Llámanos! Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina Para cualquier evento social, cultural o de negocios Energía Events & Decor hace la distinción Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más Para que tu evento luzca de lo mejor, energía, Events & Decor Llámanos El Festival Afrolatino Seattle 2015 se prepara para celebrar su quinto aniversario ¿Quieres ser parte de este gran evento? Llámanos o visita nuestra página web Participa como voluntario, como expositor de tu negocio o como talento El Festival Afrolatino Seattle se llevará a cabo el 16 de agosto en el Magnuson Park celebrando 5 años Reserva tu espacio con tiempo y aprovecha los descuentos Festival Afrolatino Seattle 2015 Amigos, nosotros felices de estar con usted Por poquito nos agarra fuera de cámaras Todas estamos aquí bien emocionadas porque ya estamos aquí en familia Vamos a mandarle un saludo bien grande a Giselle porque no nos pudo acompañar el día de hoy Besitos Giselle porque si no, mire luego Lupita cuando no viene también se enoja de que ni siquiera se acuerdan de mí Ni un besito me avientan Yo digo Ok, bueno, ahora ya vamos a empezar Saludos Giselle, te extrañamos Vamos a empezar para que no digan, ya cuando faltes tú, entonces Betty te extrañamos No es cierto, no te extrañamos Betty Ay, malas, malas, malas No, pues la verdad que estamos muy felices de poder estar con ustedes Tenemos información bien interesante en el programa del día de hoy Para que se quede con nosotros, por favor, porque le conviene Ya se acerca un día bien especial para los latinos Así es que quédese con nosotros Pero también queremos hablar de algo muy, muy interesante Usted ha oído hablar acerca de la campaña It Is On Us Es el nombre en inglés, ese es el nombre de la campaña que se está manejando en este momento Mucha gente cree que esa campaña acaba de salir hace 15, 20 días No, señores, ¿verdad Lupita? ¿Qué tiene? Exacto Pero tiene muchísimo tiempo ¿Cuánto tiempo tiene, Lupita? Bueno, tiene mucho tiempo, pero en el 2014 se hizo una intervención el presidente Obama En el comité de liderazgo de las mujeres Entonces fue muy importante decir esa campaña, pero dinos de qué se trata Lo que yo les quería decir es que Obama y Joe Biden Ellos fueron los que iniciaron esta campaña el 19 de septiembre del 2014 Y en ese día lanzaron al aire un video donde muchas caras conocidas de muchos artistas y actores Y mucha gente muy, muy conocida por los medios Hicieron este video para que la gente se concientizara del abuso de violencia doméstica Y el abuso sexual, la agresión sexual, eso sí fue muy importante para Biden y Obama Pero a mí me sorprendió realmente porque se enfocaron en los universitarios Y yo no sabía que uno de cada cinco mujeres son agredidas en sus años de universidad Aquí en los Estados Unidos, yo sí me sorprendí Esta campaña es muy importante porque cuando están en la universidad están llegando a un mundo completamente diferente Se abren las expectativas, están los sueños a todo lo que dan Quieren superarse, estudiar, educarse Y aquí es el momento donde se alejan de casa Y es cuando más ocurre el acoso sexual No solamente de hombres hacia mujeres Sino también de mujeres hacia hombres Es muy importante darle buenos consejos a nuestros hijos en el momento en que dicen Me voy de casa señores Tenemos algunos tips para ustedes que se están compartiendo también a través de esta página de internet De la que estuvimos hablando Y es primero que nada Hablar abiertamente con nuestros hijos acerca del abuso sexual y del acoso sexual Eso es súper importante No ser tampoco solo una persona que observa ¿Ok? Si usted está viendo que está en un bar Se están divirtiendo todos muy padre Y de repente hay alguien por ahí que le está dando de beber mucho a una persona Ojo, tener los ojos bien abiertos porque algo está sucediendo Otra de las cosas que dicen es confiar por supuesto en ese sentido que te dice Algo está pasando Algo, alguien me está siguiendo Ese sentimiento que te da aquí en el estómago así de que las gats como dicen Eso aguas también Dar confianza a la gente Nunca caminar sola en el área del dormitorio escolar Si tienen clases y de repente ves que muchas universidades también tienen sus propios dormitorios No caminar sola Eso es importante Pero también, bueno, no sé qué piensas tú, Eti Que estuviste fuera de tu casa en la universidad No, 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 no Me refiero a que dices Estoy como libre, la china libre Y yo me voy Y no importa si nos tardamos Y llegamos de madrugada Se están arriesgando mucho Tampoco los queremos a las 8 de la noche Pero sí es importante que no nos arriesguemos Sobre todo las mujeres Sí, sí Y bueno, miren, volviendo a lo de la campaña de It's on Us Que en español sería Está en nosotros Esta campaña viene mucho Por ejemplo, ahora que pasaron lo de la polémica de la NFL Que estuvo muy, muy con este jugador Que le pegó el rice Que le pegó a la esposa Y que, bueno, le hizo y le deshizo Y ella sale Y ella sale a defenderlo, ¿verdad? Entonces hay una campaña Y esta campaña precisamente Nos trata de enseñar a nosotros Que todos y cada uno de nosotros Si usted, usted que está en casita También juega un papel muy importante En esta campaña No solamente es una campaña gringa Es una campaña para todos Porque nos tiene que decir alerta Tienes que estar alerta Porque muchas veces La violencia doméstica La agresión sexual Sucede en nuestra propia casa O en la casa de al lado Y no nos damos cuenta Muchas veces Así es Además, una de las cosas bien importantes Este, Betty Es que muchas veces Le echamos la culpa A la persona que sufrió el acoso Y eso es importante Darse cuenta Cuáles fueron las circunstancias Y usted no puede ser juez De esa persona Tiene que ayudarlo Porque nadie Ninguna mujer Yo creo Ninguna mujer Que tiene un trabajo decente Que se para todos los días A prepararse Se viste para provocar a un hombre Las mujeres y los hombres Deben entender eso Nos vestimos como queremos Porque nos sentimos bonitas No nos vestimos Para provocar a los hombres Ya si usted va a buscar otra cosa Ya es completamente diferente Ok Ya son dos puntos diferentes Pero nosotros tenemos que enseñar Como padres Si tenemos hijos A que respeten a las mujeres Y también Si nosotros tenemos niñas Decirles Respeta al hombre Porque en el momento menos pensado Él también puede contestarte a ti Porque el acoso No solamente se da del hombre Hacia la mujer Ok, pero si también hay mucho de eso Karina O sea, si hay mucha provocación Últimamente hay mucha provocación Y lo toman inclusive En las redes sociales Y se nota Y es donde también Las jovencitas No están teniendo Su propia personalidad Si por eso Nos tenemos que ir a un corte Ay, no, no ¿Por qué? Siento mucho Nos tenemos que ir a un corte comercial Por favor, tenemos una entrevista Bien interesante Quédese con nosotros Aquí en Actitud Latina Vámonos Ni modo Las cortes Adiós O sea, aquí ya no hablamos De las provocadoras Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Actitud Latina ¿Estás buscando algo especial Para esta temporada? Mondo Arte Te ofrece los más hermosos rebosos tradicionales A partir de 15 dólares Llámanos Llámanos ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? Llámanos Actitud Latina Actitud Latina Es algo muy adentro Más profundo que el acento Actitud Latina Bienvenidos Soy Gina Guajardo Si estás buscando comprar o vender tu casa Ten la confianza de que estás en las mejores manos Soy Gina Guajardo Más que tu agente Tu aliada en bienes raíces Todd Tiene el regalo perfecto Decoración Accesorios Juegos Rompecabezas Todo cuidadosamente seleccionado Para ofrecer a nuestros clientes Alta calidad Con artículos únicos y exclusivos Todd Siempre pensando en ti Y en los tuyos El Festival Afrolatino Searo 2015 Se prepara para celebrar su quinto aniversario ¿Quieres ser parte de este gran evento? Llámanos O visita nuestra página web Participa como voluntario Como expositor de tu negocio O como talento El Festival Afrolatino Searo Se llevará a cabo el 16 de agosto En el Magnuson Park Celebrando 5 años Reserva tu espacio con tiempo Y aprovecha los descuentos Festival Afrolatino Searo 2015 Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Amigos y continuamos aquí en Actitud Latina Se acerca una fecha muy importante A lo mejor usted ha oído hablar del Día Legislativo Hispano Pero no sabe para qué es o para qué no sirve El día de hoy nos acompaña Claudia Delegri Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio Gracias, gracias por la invitación Y lo primero es ¿Qué es el Día Legislativo Hispano para los que andamos un poco despistados? Pues mira, el Día Legislativo para mí es el día más importante Porque es el día en que realmente podemos impactar los cambios en la ley El Día Legislativo es un día muy especial En el que nosotros vamos específicamente a Olimpia A hablar con los legisladores Lo hemos hecho por muchos años Pero específicamente este año, en marzo 16 Estamos yendo con muchísimos latinos Nos convocamos muchas veces de 3.000, 4.000 personas Llegan ese día Para poder hablar a los legisladores Decirle a ellos qué es lo que creemos que afecta más a la comunidad latina Bueno y Claudia, y nos puede decir ¿Cuándo es este día y quiénes participan? Mira, es el día, es el marzo 16 Marzo 16 Marzo 16, por favor, no lo olviden Es el marzo 16 Nosotros nos reunimos desde las 8 de la mañana Más o menos hasta las 5 de la tarde Y tenemos un programa, un programa muy específico durante todo el día Y lo ideal es llegar temprano, a las 8, 8 y media Para que estén con nosotros desde el momento en que se abre el programa ¿Quiénes participan? Todos Los latinos debemos estar presentes Nosotros estamos con muchísimas citas que hacemos con los legisladores Para hablar con ellos Invitamos al gobernador, invitamos al abogado general Y a todos los legisladores que representan nuestra comunidad Los invitamos a que participen en ese día ¿Cuál es el beneficio, pongámoslo así, el beneficio real que tiene nuestra audiencia al asistir o que el día legislativo hispano exista? Pues mira, yo te digo que hay muchas cosas que pasan anterior del día legislativo Anterior al día legislativo hay muchas leyes, muchas cosas que nosotros estamos cambiando y estamos tratando de apoyar o impactar Pero el día legislativo es el día en que nosotros demostramos que somos mayoría Es muy importante que los legisladores vean la cantidad de latinos que hay Si nosotros hacemos un evento y hay una participación de 100, 200 personas Realmente el legislador piensa, ah, bueno, sí son, pero realmente no son tan importantes Pero si nosotros podemos traer unas 3.000 personas, 2.000 personas Los legisladores empiezan a pensar, oh, qué importante, qué cantidad de personas son Realmente dicen, el número va a hacer la muestra, ¿no? Es importante para nosotros demostrar la importancia de ese día es que estamos presentes Y te digo, y que estamos unidos, que estamos unidos como comunidad Sí, Claudia, imagínate que, bueno, tú dices, todos podemos ir, ¿verdad? Y qué pasa con aquellas personas que sí quieren ir, pero que no tienen transporte ¿Cómo le hacemos? Pues fíjate, nosotros que estamos bastante, pues sabemos que realmente esas son las dificultades de la comunidad Todos los años nosotros traemos buses, camionetas, camiones, que vienen de diferentes lugares Todos los años tenemos una que viene del área del norte, desde Mount Vernon, pasa por Everett Sigue hacia el área de Linwood y llega hasta Olimpia Y tenemos otro bus que viene del área de Eastern Washington La mayor parte del tiempo venimos de Bonache y de ahí traemos bastante comunidad Hay buses específicos que vienen con muchachos jóvenes de las escuelas, de las escuelas secundarias Y que están ahí para que aprendan de lo que es realmente el día legislativo O sea que si usted no tiene transportación, o la comunidad no tiene transportación Visiten la página, la página Latino Civic Alliance o la página de ustedes Donde sería muy bueno tener los lugares de donde vamos a traer los buses Para que la gente pueda venir Exactamente, nosotros estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook Por supuesto, dónde podrá usted tomar el autobús Dependiendo el área donde usted viva Eso es muy importante Ahora, yo no puedo ir, no tengo el tiempo, no tengo con quien dejar a los niños Pero quiero participar ¿Qué puedo hacer si no puedo asistir ese día? Pues mira, hay muchísimas formas para nosotros de participar Una de las formas que nosotros podemos hacer es Tú puedes escribirle una carta al legislador Y nosotros pensamos, pero ¿cómo escribir una carta al legislador? Si tú entras al internet y entras a la página del legislador Y tú ves que hay específicas iniciativas Y tú estás en desacuerdo Sencillamente tú puedes decir En esta iniciativa yo no estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo porque afecta a mi comunidad Esa carta que usted ha escrito Ese mensaje que le ha mandado al legislador Cuenta, especialmente cuenta si el legislador es el legislador donde tú vives Por ejemplo, si yo vivo en el área del norte Yo busco quién es mi legislador del norte Y le digo A esa persona le va a interesar que nosotros hagamos eso Porque nosotros tenemos un voto Les vamos a dar un voto para el futuro Y una pregunta que es casi siempre nos hacen las personas Yo no tengo documentos Pero quiero decirle a mis hijos Si yo vivo en este país Yo quiero mandarle una carta al legislador Pero tengo miedo de que sepan que yo no tengo ningún seguro social ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Puedo yo estar en el comentario? Sí, en realidad ese tipo de cartas son totalmente anónimas El legislador va a contar quién es la persona que lo ha escrito Si por ejemplo tus hijos son residentes, son ciudadanos Qué bonito ejemplo podemos darle a nuestro hijo Yo puedo enseñarle a mi hijo desde una época muy temprana La importancia de votar Y esa es tal vez una de las cosas que estamos haciendo este año Poder realmente enseñarle a los muchachos jóvenes Qué importante es que votar Imagínate que la población más alta de latinos en este momento son jóvenes Jóvenes de la edad 16 a los 19 años Pues esa es la fuerza del voto Darle dos años más Y esos jóvenes van a ser los que hacen el cambio Entonces es muy importante ¿Cuáles son los temas en los que este año Que estamos celebrando 10 años realmente ya del día legislativo ¿Cuáles son los temas específicos que se van a tratar con el gobernador, por ejemplo? Mira, vamos a tratar muchos temas Una de las partes que nosotros siempre hemos estado interesados Cuando hablamos con el gobernador Lo hicimos el año pasado y lo vamos a hacer este año Es pedirle a él que realmente haya más latinos Representando en pueblos públicos Es muy importante para nosotros saber Que si en el área de la energía, en el área de la salud En los grandes, en el departamento de salud En los grandes puestos públicos Haya un representante latino Lo que pasa es que mira El latino no es el que debe lavar los platos El latino, lo que hay es una imagen muy equivocada Nosotros tenemos latinos que son tremendamente inteligentes Y profesionales Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo al gobernador Es que escoja a esos latinos para posiciones bien, bien importantes Es importante que el gobernador entienda El latino, no hay representación latina porque hay una recepcionista que habla español No hay representación latina porque la persona que está tomando los mensajes habla español No, no, no Hay representación latina cuando el latino puede tomar decisiones Entonces es muy importante para nosotros que el gobernador escuche eso Lo ha hecho en muchos años y nos ha apoyado Eso va a ser otra de las cosas que vamos a continuar Y que entiendan realmente que es una generación nueva de latinos en el estado de Washington Que es gente preparada con educación, con universidad Y que nuestros hijos también están accesando ahora a la universidad ¿Qué otro mensaje tienes? Nos tenemos que ir, pero ¿qué otro mensaje tienes para nuestra comunidad? Convéncelos de que vayan este marzo 16 El poder, en realidad nosotros creemos que para crear un cambio tenemos que participar Los estamos invitando a que por favor vengan y participen del cambio Si no puede venir ese día, hágalo por medio del internet Eduquémonos, miren la página del internet cuáles son las iniciativas que están en este momento Converse con su hijo, cuéntenle a su hijo, enséñenle la importancia de votar Lo más importante amigos, si usted puede votar, si la comunidad puede votar No olviden registrarse, necesitamos su voto para hacer cambios Muchísimas gracias Claudia, tenemos para rato contigo Pero realmente es importante que asistamos por favor Esta fecha es muy importante Si usted no lo puede hacer marzo 16, lo puede hacer a través ¿Cómo? Pues enviando también cartas a sus representantes Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos aquí con más Actitud Latina Claro que sí, nos vemos en el momento Gracias Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina ¡Regresamos! Aleluya, librería católica y artículos religiosos Contamos con todo lo necesario para abrigar y desarrollar nuestra fe Tenemos también accesorios y regalos para esas celebraciones ministeriales de nuestra iglesia Venta y renta de películas Aleluya, un lugar para alimentar el alma Visítenos hoy en nuestras tres tiendas Batho, Kent y Tacoma De lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde Aleluya, librería católica y artículos religiosos ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? ¡Lámanos! Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina El Festival Afrolatino Searo 2015 se prepara para celebrar su quinto aniversario ¿Quieres ser parte de este gran evento? ¡Llámanos! O visita nuestra página web Participa como voluntario, como expositor de tu negocio o como talento El Festival Afrolatino Searo se llevará a cabo el 16 de agosto en el Magnuson Park Celebrando 5 años Reserva tu espacio con tiempo y aprovecha los descuentos Festival Afrolatino Searo 2015 Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Le recuerdo que si usted va a querer ir a Olimpia este próximo marzo En nuestra página de Facebook Vamos a poner toda la información Y también si no tiene vehículo Vamos a poner la información de dónde van a salir los autobuses No hay excusa, no hay pretexto Tenemos que hacer que nuestra voz se escuche Y la única forma de hacerlo es haciendo presencia Participando, esa es la clave Participar, participar, participar No importa de qué forma, pero hacerlo Ahora, pues ahora sí que cambiando un poquito de tema Muchísimas gracias a Claudia por esa excelente entrevista Hay pánico en estos momentos aquí en los Estados Unidos Y más que nada también aquí en el Condado King Porque ya se han detectado algunos casos de sarampión Bueno, vamos a hablar en otros programas acerca de lo importante que es la vacuna Pero primero queremos hablar acerca de este brote Que resultó, este, origen Les voy a decir el origen El origen de este brote se dio en el lugar más feliz de la Tierra En Disney, señores ¿Qué es lo que pasa? Las autoridades están diciendo que esto fue de alguna persona extranjera Que no se vacunó y trajo el virus a los Estados Unidos Porque supuestamente en Estados Unidos el sarampión estaba erradicado Ahí es a donde voy Él no se vacunó y también encontró a muchos que no se vacunaron Sí, mira, es que lo que pasa, como dice Kari Ya se creía este sarampión erradicado Y entonces la gente dice, bueno, ¿para qué vacuno a mis hijos Si ya esta enfermedad no existe en mi país? Pero hay que tener en cuenta que todas las infecciones Infecciones que se transmiten Los virus o bacterias Vienen también, viajan Porque hay personas que no se van a África Van a otros lugares donde traen los virus Y esas personas que son portadoras de esos virus A lo mejor no saben que lo son Porque no tienen los síntomas todavía Porque todavía no se han detectado a tiempo esa enfermedad Entonces la traen aquí y hacen un... Y se hace lo que sucede en estas personas Al menos son 70 personas en 6 estados diferentes En Estados Unidos y también en México No solamente es aquí En King County se han reportado algunos casos muy serios Y también recientemente en la ciudad de Bellevue También se reportó un caso Entonces es importante estar pendiente de las vacunas de los niños Si usted no lo ha vacunado por alguna razón Por favor hay que hacerlo Porque esto también, esta enfermedad no se pega tan... Es como que de un día para otro Tiene una incubación No, a mí no me dio, pero me vacuné Sí, estoy vacunada también ¿Viruela? Sí, el chicken pox, como le dicen aquí No la viruela, pero ¿cómo se dice la...? En... Aparte el chicken... Varicela Varicela No viruela, varicela A mí sí me dio Pero el sarampión es más fuerte El sarampión es más peligro Es peligroso Bueno, realmente todas las enfermedades son peligrosas No, nada más es una En este momento nada más Pues lo que les podemos recomendar Es que si usted en su país No se vacunó para el sarampión Lo haga ahora No importa también que sea adulto Si usted es una persona que viaja mucho Es recomendable Y esto lo dijo el Departamento de Salud del Condado Que tiene usted que vacunarse Contra el sarampión No importa la edad que tenga Además, ahorita que estamos hablando de... De enfermedades y de cosas que suceden Porque también ¿A quién no le gusta besar? ¿A quién no? ¿A quién no? A todo mundo nos gusta besar, señores A todo mundo nos gusta... Dale un besito a nuestro querido amor En este mes que ya se nos va Pues resulta que hay enfermedades Que se pueden pegar Por un beso Por un beso también usted puede sufrir No necesita ir a Disneylandia también A mí me llamó la atención La de... En los jóvenes se llama Mononucleosis Y es en los jóvenes de 15 a 17 años Ok Y tenga en cuenta los siguientes síntomas de los jóvenes A ver Si empiezan con dolor de cabeza muy fuerte Fiebre Falta de apetito Pregúntele si besó a la chamaca o al chamaco Que se me hace que ahí ya anda el virus Dice que un beso es la puerta a un gran número de infecciones, señores ¿Cuándo se había ahí? Bueno, ahorita... Pero esperen, señores Es que no los queremos... No los queremos que entren en pánico Ni no queremos que no besen Que tengan que besar No, bese Bese a su pareja Bésela mucho Pero hay que tener cuidado Nosotros queremos tratar este tema Solo para que usted tenga un poco de cuidado ¿A quién besa? ¿A quién besa? Y también dejarles saber que sí Por un beso Por transmisión de saliva Se pueden estar... Se pueden tener y contraer estas enfermedades Tengo... Con caries Sí, mira Con caries Con ampollita Que... Y esos besos que usted le da la mordidita así rico Cuando se besa Pero le hacen... Y le deja así sangrita ¡Ay! No se lo va a acabar Mejor... ¿Sabes qué? Mejor póngase yelita ¿Quieren que les diga las... Quieren que les diga Son nueve enfermedades hasta ahorita Tú ya las nombraste varias Pero son nueve enfermedades que están claramente... Comprobadas Comprobadas por los doctores Ok, es la que ya mencionaste La monocleosis Mononucleosis, perdón El citomegalovirus Estoy... Parece que estoy diciendo trabalenguas, ¿verdad? Pero bueno, luego les vamos a decir qué es Pero la gingivitis Oh, sí La gripe Ajá En la infección de estreptoco Estreptotoco El herpes Es una... Oye, porque ya saben eso es por... No te me acerpes Sí No te me acerpes Porque me... No Hay también este... La enfermedad Hepatitis B Hepatitis B La hepatitis B también es otra de las enfermedades que se puede contagiar Menichitis No se preocupe Usted sigue besando a su pareja Nosotros nada más estamos compartiendo información con ustedes Porque nos pareció muy curioso Nunca habíamos visto que pudiéramos obtener tantas enfermedades Por andar de besucones No, 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 no No, no, no No, no, no Dicen que es muy bueno Sí, no, es muy bueno Si tú eres sano y tu pareja es sana y se besan También pueden este... Transmitirse buenos... Bueno, bueno, este... Buena saliva y buen para que tú tengas defensas para tus enfermedades entonces siga pensando la única defensa que quiero es poder compartir con usted todo el tiempo señor recuerde estamos a través de nuestra página de Facebook de Twitter, de Instagram o nuestro canal de YouTube es un placer poder estar con usted, nos tenemos que ir lo siento mucho, bésame mucho nos tenemos que ir